De repente, tenemos ahí como discusiones con mi esposa, porque mi esposa es más barco, definitivamente, con los chavos. Oiga, ¿cómo le hacen para estar tan guapas? ¡Cállate, Gildi! Tú y tu mujer, qué bárbaro. No, yo qué fregado, yo nunca he sido guapo, ustedes siempre... Pero no ha pasado el tiempo por ustedes. ¿Cuánto hace que nos vimos en calabazas, en tu casa, que tan amablemente nos recibiste? Qué padre estuvo esa vez. Sí, la carnita asada que nos hiciste, no se me olvida, las salchichas. Estuvo bien padre. En ese entonces todavía yo hacía carnitas asadas. ¿Sigues por allá o no? No, fíjate que ahora nos cambiamos a Texas y a... ¿A dónde? Cerquita de Houston, a un ranchito por ahí. Yo soy de rancho, la verdad que a mí me gusta. Yo también tengo un ranchito ahí en Texas. No me digas. No me voy a ir a visitar y me vienes a visitar. Pero claro... Claro que yo no tengo tus caballos. Empecé, según yo, con caballos, porque siempre he querido y me han gustado. Me voy a educar con caballos mini. Me dijeron que es lo peor que puedo hacer, porque es la misma friega que un caballo grande y son muy tercos. Son tremendamente tercos. Decía mi papá que no hay chaparra que no se ha igualado. O chaparro que no se ha igualado. Y en qué sentido, pues en que de verdad... Y mi mujer es chaparrita, por eso lo digo. Cualquier ser humano es chaparro a tu lado. Es correcto. ¿Cuánto mides? Uno noventa y... Un noventa y cuatro. Santa María. Pero bueno, los ponis y los animales pequeños, inclusive los racionales, son como más... Gallones, ¿no? ¿Qué tal los chihuahuas y los punks? ¿Cómo está tu gordo? ¿También es gallón el gordo? Sí. No, no, este güey no. Es la excepción a la regla. El tipo se la pasa dormido todo el tiempo. No me digas. Siempre has sido súper pederrero. Te gustaban mucho los caballos ya... Me siguen. Desde siempre. Sí. Pero, ¿y el perro? ¿Y chiquito? Tú tan grandote como un perrito tan chiquito. Sí, no, que lo que era... Pero siempre he sido perrero. Mis papás eran muy animaleros. Y yo creo que eso me lo heredaron. Entonces, duré un tiempo sin tener perros porque siente muy feo cuando se mueren. Ah, eso sí. La verdad que es como... Perder a un familiar. Sí, hasta más. Es un dolor muy especial. Mira nada más lo que te traen. Vamos a ver qué te traen. Ay, Dios. Tú nomás pucha... Ah, cabrón. ¿Qué es esto? Ah, ese sí lo conoces. Un videocasete. Imagínate. O sea, yo sé lo que es esto. ¿Qué tienes grabado todavía en videocasetes? No te puedo platicar. ¿No? No, eso... Mi pelando es que... Oye, bórralo porque ahorita está cabrón. ¿No? Bueno, antes no se podía pasar. Oye, pero hay muchos chavos que si se los das ahorita a esto, le dan una mordida. Piensan que es un chocolate o algo, ¿no? Nos ha pasado que agarran y dicen, ¿qué es? Y guau, dices tú, qué tristeza. Pues mira, ahí está. Ahora sí que... ¿Lo pongo? Si puedes. Por favor, para que te veas. Y esto es un VHS, niños, millennials. Sí, y ¿saben qué? Generación Sears. Ajá. Ok, VHS, había de otros, había Betamachi. Luego hubo de otra, este... Hoy en Monsi Joe recibimos a Pepe Aguilar. ¡Monsi yo te llamo! ¡Wow! ¿Cómo ves a este cabrón? No, qué vale. Oye, me impacté. Quiero saber cómo te educaron. O sea, ¿cómo es que llegaste a ser tú? Este ser que tenemos aquí sentado. ¿Te enseñaron a ganarte todo lo que necesitabas? ¿No te regalaban las cosas tus papás? No, cero. Yo, de hecho, pensé que Santa Claus era bien pobre, el cabrón, la verdad. Toda la vida, porque sí, yo le pedía una escaléctrica acá, grandísima, y me traían, me digo, carrito así, chiquitito. Yo le pedía un coche para manejarlo eléctrico de chiquito y me traía un disco del Chavo del Ocho. O sea, mis papás nunca fueron como manga ancha con el dinero conmigo, por lo menos, para nada. Al contrario, cuando empecé a tener uso de razón, ya me empezaron a pagar por los shows. Y no me daban domingo, pues. O sea, el dinero que yo ganaba era mi dinero. Evidentemente, tenía casa, comida, sustento, educación, amor, todo. Pero como que ese rollito lo jugaban muy en serio, ¿no? Así, no, 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 esa es la responsabilidad. Tú tienes que ganar tu dinero. Por lo tanto, pues, desde chavo traigo ese chip. De repente, tenemos ahí como discusiones con mi esposa, porque mi esposa es más barco, definitivamente, con los chavos. Y yo no, yo tengo y creo en esa educación, creo en la educación del trabajo, del esfuerzo. También ella, pero sí es barco. Pero tiene corazón de pollo, entonces, hay que comprárselos, hay que dárselos. Es más dadivosa, es más comprensiva. Yo soy más directo y más, pues, ¿cómo es la vida? La verdad, la vida no te da chance de nada. La vida no te hace favores. Entonces, como que los papás son un entrenamiento para la vida. O sea, te vas a encontrar en la vida. ¿Qué te choca, por ejemplo, de tus papás? Te choca que no te dejan hacer lo que quieres hacer. Te choca que haya una línea, una regla, un orden, rutinas, que te hagan levantar temprano, que te hagan que te laves los dientes, que te bañes, que todo ese tipo de cosas cuando estás chiquito. Pues, los ves con coraje, pues, ¿no? Pero la verdad es más ignorancia que otra cosa. O sea, te están enseñando a lo que viene después, que está de la tiznada. Te están armando para enfrentarte a la vida. Y la vida, o sea, lo que le das te regresa. Si tú eres flojo, o sea, con una flojera van a llegar las cosas de la vida para hacia ti o no van a llegar. Lo que le das regresa. ¿Otro? Pues, otro. A ver. ¿Qué edad? Ajá, pero... ¡Ah, mi Thunderbird! ¿Qué fue? ¿Eso fue lo primero que te compraste? Sí, nada más que estaba más nuevo. Este sí hubiera sido yo como... Tendría como que más años, pero este es el que yo quería, nada más que ya no había. Entonces, me compré uno más nuevo. ¿Pero cómo saben que yo tuve un Thunderbird? ¿En algún lugar lo dije o qué? ¿Ya ves? No, pues, hacemos... Te investigamos. Tenemos cámaras en tu casa. Oye. ¡Chichísimo! ¡Qué carro tan bonito! ¡Qué bonito! Y me lo compré con mi lana, ¿eh? No me lo compró mi papá. ¿Cuántos años? Cuenta esa historia. ¿Y de cuántos años tuviste que ahorrar? Pues, desde los 3 a los 17, 14. No. Todo, todo. ¿Para eso no te comprabas dulces ni nada? Porque querías un Thunderbird. No, me compraba ropa. Ajá. Y me compraba ropa... Y este... Pero a los 17 años, pues, casi no te compraba ropa. No sabes ni qué quieres, ni qué te gusta, ni tienes estilo, ni nada. ¿Qué sentiste cuando te compraste tu coche y ya lo tenías? Dijiste, guau, voy a seguir trabajando. No se me olvida esa sensación. O sea, es... Era un orgullo, pero no era un rollo de, pues, se lo voy a presumir a todo el mundo, ¿no? Era como que quería dormirme en el coche, el olor del coche. Quería ir a... Yo vivía en Lomas Estrella, por Cuemanco, por Xochimilco. Ahí vivían mis papás. Era su casa. Gracias. Y yo me iba hasta Bosque, Sipte, Camachalco y Satélite y todo, y me hablaba un amigo, oye, vente a ver una película, no sé qué, ahí voy. Y yo lo que quería era manejar mi coche. No era presumirlo, sino me encantaba tener una cosa que me había comprado con mi trabajo y que estaba bien chido. Y me enojaba, pero no tiene ustedes de qué manera me enojaba. Con todos los amigos riquillos que tenía, que me decían, oye, qué padre está tu coche, güey, y te lo regaló tu papá. Y yo, no, cabrón, me lo compré yo. Claro, aparte lo valoras. Me imagino que lavabas tu carro, ¿no? Todo. Sí, claro, pues, la ilusión y porque te costó por eso. Entonces, ahora, este, no todas las generaciones, pero como a los muchachos a veces no les cuesta nada, pues no... No lo cuida. No valoran. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias.